cargo desde el lugar que se encuentra, en ninguna sentencia se le ha restringido la utilización o el desarrollo de su derecho político, la propia constitución establece cuáles son los casos de pérdida de mandato y realmente claro, el doctor William Torres, el senador, va a seguir con el mismo discurso del movimiento socialismo que pretende darle el golpe a la gobernación, no nos olvidemos quiénes son, no ha sido un ciudadano normal que ha acudido a la gobernación y se le ha violado algún derecho, han sido los propios asambleístas del movimiento socialismo quien dentro de la planificación encabezada por el ministro Iván Lima y el del Castillo pretenden hacerse de la gobernación de Santa Cruz para poder manejar y poder copar ese espacio político y que nunca han ganado en nuestro departamento.